¿Cuál es su nombre y cuál es el cargo que tienen en este momento? Igualmente soy el fiscal y delegado de la Junta de Acción Comunal del Barrio Pueblo Nuevo. ¿Por qué se encuentran en esta reunión en el día de hoy? En este momento hago partícipe y una vez más acompañando a nuestro alcalde de la localidad para que él, con los ediles y todos los representantes y fuerzas vivas de nuestra localidad, él se sienta respaldado para que hagamos un buen gobierno, una buena gobernanza participativa en beneficio de nuestras comunidades. ¿Cuál sería el aporte que usted le diría a su alcalde de su localidad ahora en esta reunión? ¿Cuáles serían esos aportes importantes que usted cree que deben tenerlos en cuenta? El aporte, ante todo un espaldarazo, como profesional del educativo, como una persona que tengo experiencia en gestión pública, poder acompañarlo, que él se sienta, que de lo que yo pueda, a nivel de experiencia, pueda, digamos, dar esos aportes para que hagamos un buen ejercicio de gobernanza, un buen ejercicio de gobierno local, que adolecemos y que no hemos tenido en el distrito de Buenaventura. Muy bien. ¿Cuál sería su opinión en mirar que tenemos muchos espacios importantes? Lo que se está demostrando es que con este ejercicio de participación comunitaria y comunal están saliendo nuevos jóvenes, unos nuevos representantes y eso es muy positivo porque esa experiencia debe de integrarse, ese ejercicio debemos de llevarlo a una acción para que podamos incidir comunalmente a la comunidad y que podamos arrojar mejores frutos y no quejarnos en esa cultura quejosa, sino que buscar salida a los problemas comunal y comunitarios de nuestro territorio en Buenaventura. Compañero, un mensaje final que usted desee compartirnos a todas estas personas que nos miran y nos siguen. Ante todo, ha llegado un nuevo gobierno, ha llegado una buena voluntad, tenemos una alcaldesa, debemos de rodearla, igualmente a nuestro alcalde local, para que hagamos de Buenaventura, que sí se puede y que en la unión estén la fuerza venciendo diferencias y mezquindades. Muy bien, esto es JARC Colombia en el Territorio TV.